Y las gestiones del Gobierno Nacional ante Washington tuvieron éxito. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció que las empresas argentinas que produzcan aluminio y acero, es decir, albar y techín, podrán importar productos a los Estados Unidos. La preparatoria es la siguiente. Un comprador debe solicitar, a la vez de una orden de compra, ir a presentar ante la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos el pérdido de adquisición. El Gobierno norteamericano se toma entre 60 y 90 días para decidir. Y acá está la trampita. Una empresa no puede decidir una compra con tanta antelación, depende del tipo de producción que tenga. Es cierto, para ser derivados a través del aluminio y el acero, pueden ser, pero le cierra mucho la ventana. Es una ventaja, la logró el Gobierno, en realidad el lobby que financió Techín fue el que la consiguió. El Gobierno solo puso la cara. Y es una respuesta a futuro. Vamos a ver si se logran conseguir ventas o no se logran concretarlas. Por ahora, la promesa de trámite está. La promesa de trámite está. También se logran conseguir ventas o no se logran0000.